Un embargo completo de Estados Unidos a las importaciones de petróleo y gas ruso entró en efecto este martes. La decisión de hoy no es sin costo aquí en casa. La guerra de Putin está perjudicando a las familias estadounidenses en el surtidor de gasolina. Y con esta acción va a subir más. Voy a hacer todo lo que pueda para minimizar la subida de precios ocasionada por Putin en Estados Unidos. Tras el anuncio, el precio del combustible en Estados Unidos aumentó a alrededor de 4.17 dólares el galón, superando el récord impuesto durante la gran recesión de 2008. La medida que goza del apoyo bipartidista en el Congreso de Estados Unidos afectaría en mayor medida a los países europeos, que son más dependientes de la energía rusa. Estados Unidos produce mucho más petróleo internamente que toda Europa. Todos los países europeos juntos. De hecho, somos un exportador neto de energía. Entonces, podemos dar este paso cuando otros no puedan. Pero estamos trabajando en estrecha colaboración con Europa y nuestros socios para desarrollar una estrategia a largo plazo para reducir también su dependencia de la energía rusa. Por su parte, Reino Unido y la Unión Europea anunciaron que reducirán enormemente las importaciones de energía rusa para finales de año. El gobierno ruso indicó que la medida tendrá consecuencias catastróficas en Occidente y estimó que el barril de petróleo podría alcanzar un precio de 300 dólares. En este escenario, ellos serán las principales víctimas. Entonces, los políticos europeos deberían advertir honestamente a sus ciudadanos consumidores lo que les espera y que los precios en las gasolineras, la electricidad y la calefacción se dispararán. Esto afectará a otros mercados, incluido el estadounidense. Biden reafirmó su compromiso de liberar más de 90 millones de barriles de las reservas estratégicas de petróleo este año fiscal en un intento para estabilizar los precios del combustible. Desde la Casa Blanca, Jorge Agobian, Voz de América.